Vamos a combinar correspondencia. Vamos a ver cómo es que podemos combinar correspondencia basados en información que yo tengo en Excel y en información que yo puedo tener en Word. El primer aspecto que tenemos que ver es que la hoja de Excel de la cual voy a tomar los datos para combinar en Word esté grabada. Asegúrense que la información esté grabada. Si la información no está grabada, Word no podrá ver la información que tenemos en nuestra hoja. Posteriormente nos pasamos a Word y vamos a revisar que ya tengamos listo el formato en el que queremos combinar la correspondencia. En este caso yo ya tengo el formato para imprimir los recibos de nómina listo. Y vamos a iniciar. Un asunto que debe quedar claro es que la correspondencia se combina desde Word, no desde Excel. Vamos a decirle que deseamos iniciar. Observen, primero selecciono la opción de combinar correspondencia y después le voy a decir iniciar con combinación de correspondencia. Para ello voy a tomar el camino más fácil. Y el camino más fácil es que me lleve paso a paso. Bien. Observe cómo me encuentro en el paso 1 de 6. Y le voy a decir que quiero usar el formato de cartas. Puede usar correos, sobres, etiquetas o incluso crear un director. En este caso quiero usar el formato de cartas. Siguiente paso. ¿Quieres usar este archivo de Word o deseas usar otro? Yo le voy a decir que use el archivo de Word que ya tengo aquí. Siguiente paso. ¿Dónde está la información que deseas combinar? Yo le digo que use un archivo existente puesto que ya lo tengo creado. Y a través de buscar, le voy a decir cuál es ese archivo. Ese archivo yo lo tengo en Dropbox, dentro del curso de Excel de empleados, en la carpeta nómina. Ojo, voy a usar el que tiene las macros habilitadas. No es necesario tener macros para poder combinar correspondencia. En este caso, ese es el archivo que yo ya tengo. Observe esta parte. Aquí me muestra tres hojas. ¿Por qué? Porque el archivo que estoy usando tiene esas tres hojas. Empleados, tabla de impuestos y plantilla que es donde tengo toda la información. Regreso a Word. Empleados, plantilla y tabla de impuestos. Le voy a decir que use la hoja plantilla. ¿Ok? Me dice, la hoja plantilla tiene toda esta información. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y además me da la opción de decirle, oye, no quiero recibo de Juan, no quiero recibo de Pedro y no quiero recibo de Pablo. Y estos quedan omitidos. En este caso, si los quiero, los voy a poner. Y otras opciones que me brinda es ordenar la información por nombre, por número de nómina. La puedo ordenar, la puedo filtrar. Puedo generar algunas otras opciones. En este caso, no las voy a usar. Y le voy a decir, ok, esta es la información que quiero. Y me dice, ya está lista la información. Ya, si quieres seleccionar otro o si quieres editar alguna información. Yo no quiero. Le digo, siguiente. Paso 4 de 6. Vamos a agregar los campos que deseo combinar a través de insertar campos a combinar. Le doy clic y le voy a decir que quiero la nómina. Pero, ojo, ¿dónde? Aquí. Primero me coloco y ahora sí le digo, aquí quiero la nómina. Luego me coloco aquí y aquí voy a querer el nombre. Ahora, observe algo importante. Esta información que me aparece aquí, son los encabezados que tiene mi hoja de Excel acá. Por ello, la importancia de colocar los encabezados, porque eso me va a ayudar a que la combinación de correspondencia sea más fácil. Regresamos a Word. Me coloco en el nombre y ahora sí le digo que quiero el nombre del empleado. Ahora, un espacio en blanco aquí y quiero también el apellido paterno del empleado. Salario base. Colocamos el salario semanal base. Tiempo extra. Pago por horas extras. Préstamos. Descuentos por préstamo. Pensiones. Retención de impuestos. ¿No? ¿Dónde está? Acá está. Retención por pensión. Ojo, estoy poniendo ya el monto, porque no voy a poner el porcentaje. Y por último, la retención de impuestos. Retención de impuestos. Finalmente, aquí voy a querer el neto a pagar. Listo. Ya lo tengo listo. Le digo que me dé el siguiente paso. Y aquí yo ya puedo ver cómo se está combinando la información. Observen. Nómina 1. Juan Pérez. Salario base. Tiempo extra. Neto a pagar. Etcétera. Y aquí puedo ir viendo cómo queda cada uno de mis recibos de nómina. Bien. Con eso estaría casi lista nuestra información. Sin embargo, observe un detalle. Aquí se perdió totalmente el formato. Al igual que aquí. Y al igual que en todos aquellos campos que resultan valores numéricos. ¿Por qué se perdió? La información se pierde porque en Excel yo veo la información con este formatito muy bien. Pero ese formato lo puse aquí en esta hoja. Al pasar la información a Word, la información no respeta el formato y solo pasa los valores numéricos que existen. Eso no es digno de un trabajo profesional. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer entonces es convertir los valores numéricos a texto. Para que cuando pasen a Word, pasen con todo el formato que yo haya definido. Ojo, voy a corregir solo para el neto a pagar. Entonces, me voy a regresar un paso previo y le voy a decir que de aquí me quite el neto a pagar. Ya no está. Los demás se corregirían de la misma forma. Observemos, ya no está. Me voy a regresar un paso previo porque voy a tener que rellamar o volver a llamar a mi archivo después de hacer los cambios que voy a hacer. Me regreso aquí y en este caso voy a agregar una nueva columna que va a decir neto en texto. Y ahora, aquí le voy a decir que use la función text. Texto en español, text en inglés. Entonces, lo primero que me dice es ¿Qué valor quieres que yo ponga en texto? Yo le voy a decir que quiero este valor. Muy bien. Coma. Ahora, ¿En qué formato lo quieres ver? Yo le voy a decir que lo quiero ver en el formato que tenga signo de pesos, un espacio, 0,0 para que me separe los miles. Punto 0,0 para que me muestre dos decimales. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Observe cómo aquí tengo el mismo formato que aquí, con la diferencia de que esta columna ya es un texto. Voy a arrastrar la celda para que todos se conviertan a texto. Bien. Muy importante. No olvide que debe grabar la información. Si no la guarda, estos cambios no podrían ser vistos desde Word. Me regreso a Word y le voy a decir, voy a iniciar nuevamente desde el paso 3. Quiero cambiar el archivo por uno nuevo. Aunque sea el mismo, tengo que hacer este paso. Voy a usar el mismo archivo que ya fue grabado, no lo olvide. La hoja plantilla. Ok. Me dice, estos son los datos que están. Ok. Si se fijan, nada se movió. Me voy al paso siguiente. Y aquí, en lugar de ingresar el neto a pagar, voy a ingresar el neto en texto, donde ya hice la conversión. Neto en texto. Ya lo puse. Me voy al siguiente paso y observe cómo ahora el neto a pagar respeta el formato numérico. Todos los demás se corrigen de la misma forma. Es decir, va a tener que crear columnas donde transforme estos valores numéricos a texto e insertarlos aquí. Bien, hemos visto cómo combinar correspondencia y hemos visto cómo transformar un valor numérico a texto para que el formato sea respetado. Gracias.